... ...de Juanfran, Juanfran Garrido Romera. Nosotros siempre hemos dicho los Romeras, yo no me he pegado más los Romeras. Éramos chicos y bueno, sabemos que hace ya tiempo y muchas personas no lo habrán conocido, la gente más joven, no, pero los que éramos incluso mayor que él, yo tendría dos o tres o cuatro años, tendríamos porque tú eres... Los Romeras son muchos hermanos, son por lo menos cuatro y muy altos, todos. Pero me acuerdo del aspecto bonachón de aquel tan alto Juanfran, aquel Romera tan alto y que nos dio tanta alegría y que tantos éxitos tuvo Deportivo. Aunque ya se le hizo un homenaje en el pabellón Julián Jiménez, precisamente en un partido entre la Caja San Fernando y el Estudiante, en aquel homenaje que... Y se le ha puesto el nombre a esa plaza, su nombre, desde luego como linarense puso el deporte, en este caso el baloncesto, que por cierto, no era tan famoso todavía el baloncesto. En lo que es el panorama deportivo, pues el baloncesto siempre ha sido un poco el hermano pobre del fútbol, ¿no? Pero en aquel caso era todavía más pobre. En aquellos tiempos era todavía menos, suscitaba menos o porque se informaba menos, supongo, y porque no se potenciaba lo mismo. Pero sí tenía sus seguidores, por supuesto, y un buen número. Y después ha cobrado mayor vitalidad, cosa de la que nos alegramos todos, ¿no? Con motivo de este 25 aniversario, y ahora le pasaré la palabra a Pepe, su hermano menor. Tú eres mayor, porque Juanfra era el último ya, ¿no? Sí, el más pequeño. 61, yo del 50. Y ahora le pasaré a ellos la palabra, pero sí vamos a realizar una serie de actos, un acto en concreto, con determinados contenidos que ahora él abundará, y donde de alguna manera se ponga de relieve y se produzca ese recordatorio del 25 aniversario de su fallecimiento, entendiendo que no lo olvidamos y que lo tenemos todavía en nuestra memoria, en nuestro corazón, y esas cosas nunca se sabe si va en virtud de las creencias religiosas. Pero si fueran verdad las que algunos creen, pues se enterará, seguro. Por lo tanto, creen o creemos, que yo no estoy hablando de, quiero decir, hablo desde la etapa impersonal, ¿no? Y le voy a pasar la palabra a él, viene con nosotros también Miguel Casado, que como sabéis es representante del CBE Linares, y que ya en aquellos momentos, como él, lleva toda su vida en este deporte y potenciando y apoyando y luchando y peleándose con nosotros y pidiéndonos muchas cosas al ayuntamiento de manera con tenacidad y como es natural y como debe ser, pero sobre todo trabajando por el baloncesto local. También nos acompaña, porque seguro que en aquel momento ya estaría con él. Nos acompaña como es natural nuestro flamante concejal de deportes y el Chabayla de los Romeras, que es hijo de Pepe, como es natural, que nos acompaña, que también tiene una envergadura respetable. Así es que, si os parece, sí quiero apuntar una cosilla. Este acto me sirve para decir que va a haber un... Vamos a ver si lo hacemos bien, para no herir ni sensibilidades, ni generar susceptibilidades. Que con las personas que han trabajado, además del reconocimiento que hacemos en la gala del deporte habitualmente, y las personas que tienen una especial dedicación al deporte, bien de manera activa, bien, vamos, como practicantes, o como entrenadores, o como toda una vida marcada de dedicación al deporte, que tengan su reconocimiento, no solamente en una gala anual, sino en los espacios deportivos públicos que tenemos. Es algo que estamos planificando para hacerlo bien. Estas cosas son difíciles. Hay que entender quién es más relevante, quién es menos relevante, para cada cual lo mejor, lo suyo es lo mejor, en fin, entre comillas digo todo eso, y sobre todo tener en cuenta las familias, los currículum deportivos, y la cualidad y la cantidad en cuanto al mérito de ello. Vamos, si lo hacemos bien, lo haremos a través de la comisión de deporte, y yo creo que reconocer el trabajo de Linares en esta materia, como en cualquier otra, pues viene bien, es necesario, y además hay que hacerlo en los lugares públicos, en los lugares donde estuvieron, en los lugares donde se practica ese deporte y demás. Por eso Juanfra tendrá su rincón específico en el pabellón Julián Jiménez, para que todo el mundo que vaya allí sepa quién era Juanfra Garrido Romera. Álvaro Garrido, el hijo de Juanfra, Mijo Carlos, Miguel Casado, Pepe Díaz, Pedro Martínez Checa y yo. Para, de alguna forma, definir las actividades que se iban a hacer para celebrar este 25 y especial aniversario de Juanfra. Bueno, para no entrar en muchos detalles y para no hacer esto muy extenso, os contaré que, curiosamente, se desestimó hacer nada de baloncesto. Es una cosa curiosa, pero tiene su pequeña explicación, porque durante estos 25 años ya se han hecho muchos homenajes, como tú dices, Juan. Ya he estado aquí en dos ocasiones, Caja San Fernando y Estudiantes, equipos de la ACB, han estado aquí también equipos junior, ¿verdad?, que tú los trajiste, el de Pamesa, Unicaja, Real Madrid, Barcelona. Bueno, entonces, nosotros pensamos, y sobre todo, y tengo que decirlo, que en esa pequeña reunión surgieron ideas increíbles, pensamos que ya se habían hecho demasiadas fiestas al baloncesto. En esos homenajes lo que se había, digamos, destacado era el baloncesto que practicaba Juanfra, pero la figura de Juanfra Garrido no estaba realmente destacada. Bueno, pues surgió entonces la idea de que este 25 y especial aniversario sería más para destacar su figura, más que el baloncesto que él le ha hecho. ¿Y por qué su figura? Porque los que lo hemos conocido sabíamos cómo es Juanfra, y de hecho, bueno, ahora también os podré contar que había mandado muchos vídeos a muchas personas conocidas, muchos exjugadores, exentrenadores, incluso actrices de la tele y de cine, mandándome apoyos sobre, para que, y de hecho fue una de las exposiciones que nosotros hicimos a este ayuntamiento para que vean que no estamos solos. Y en todos esos vídeos lo que recargaba, aparte del juego, que es normal, porque una persona que esté 15 años en una ACB no lo hace porque ha jugado un partido bueno, ni tres veces que se haya metido 40 puntos, es un jugador que tiene que ser muy bueno. Pero lo que toda esa gente ha recargado en todos esos vídeos que me manda es en la persona que era. Bueno, entonces nosotros pensamos en esa reunión que tuvimos que lo que tenemos que resaltar es, vamos a ver, hay que hacer algo para que esa figura permanezca para siempre y sobre todo para que la gente pequeña, los futuros jugadores y los ya reales jugadores pequeños de baloncesto, viera un referente en él, como jugador y como persona. Entonces, pues decidimos de hacer algo, de poner una exposición, en principio no sé si ubico el sitio, pensamos, bueno, pues a partir de ahora vamos a trabajar para hacer una exposición de una especie de mural con Juanfra, con su historia, y aprovechando que nuestro artista Belín, hace ya unos seis años, me comentó la idea de que quería hacerle un mural a Juanfra, pues era el momento perfecto para ponerse en contacto con él y que lo hiciera. Pues al día siguiente, eso lo hicimos, fuimos a su estudio y le dijimos la propuesta. Y cuál sería nuestra sorpresa que dijo que eso lo veía, que no lo veía. Es decir, yo creo que Juanfra tiene que estar en el pósito. Bueno, yo quedé perplejo cuando dijo eso, yo no, es que ni idea. Es decir, porque Juanfra no solamente destacó como jugador, sino como persona. Y Juanfra aportó mucha cultura en el deporte. Y de hecho, la famosa frase que yo hago mucho en el dossier de que el deporte es cultura. Eso nadie lo duda. Y entonces, pues nada, nos pusimos manos a la obra. Fue mi amigo Pedro el que se movió más, en este caso, para contactar con todos los dirigentes que había en el ayuntamiento. Y tengo que decir que en ningún momento, bueno, hicimos todo bien, hicimos su pequeño dossier, su petición a formar al ayuntamiento. Y entonces, pues sí tengo que decir que en ningún momento me encontré con ningún no. Era todo sí, sí, perfecto, sí, perfecto, adelante, genial. Y fíjate por dónde, el único no que me he encontrado ha sido cuando fueron y fuimos al Pósito físicamente a ver dónde estaría ya ubicado Juanfra. No hay sitio, no hay tarea, no hay un lugar donde ponerlo, eso no es problema. Allí se hará una reseña al deporte, porque ya Juanfra va a arrastrar, junto con todos los deportistas, va a empezar una etapa del deporte, también escultura, que no caben en el Pósito, tienen una limitación física, claro, eso es obvio, pero sí estará una reseña donde la gente que quiera visitarlo pincharán o verán que se podrán visitar en tal sitio. En el caso de Juanfra, como Juan ha dicho, estará ubicado, sin determinar exactamente dónde, pero estará en el pabellón Julián Jiménez, ¿vale? ¿En qué consistirá ese estando, ese rinconcito donde está Juanfra? Insisto, la comisión nuestra, esa que yo os cuento, que nos reunimos, lo que quisimos es poner de manifiesto los valores de Juanfra como deportista y como persona para referentes a los posibles y futuros jugadores. Los que no conocemos no hace falta que eso se haga, pero los que vengan, los pequeños, los minibasques, los infantiles, oye, puede ver que con unos valores humanos se alcanzan metas a largo plazo. Ese era nuestro objetivo, más que un jugador se mete a 40 puntos, eso, bueno, eso en un momento dado cualquiera lo hace y si somos tan buenos como yo era también. Bueno, y entonces consistirá en ese espacio, pues, un mural que nuestro queridísimo Beli va a dibujar, una fotografía a escala 1 a 1 de Juanfra, su historia, su biografía, unos recortes de prensa donde se destacarán algunas de las características más adecuadas y más predominantes de Juanfra y nos gustaría que eso se está encargando, o se va a encargar, mijo Carlos, de un panel interactivo donde, mediante pulsaciones, mediante una pantalla táctil y una pantalla con dimensiones, pues, podemos ver fotografías, vídeos, jugadas, de él, ¿vale? Y si hay alguna cosa, es lo que nosotros pretendemos, ¿vale? Sí, sí, ¿no? Y ya junto con eso también digo que queremos que en ese espacio de Juanfra habilita una pequeña zona, zona digital, donde todo el baloncesto de Linares, en su historia, y por eso también mi amigo Pepe Díaz tiene mucha información y ya tiene muchos vídeos, queremos también que allí todo el mundo coloque, cuelgue sus fotografías para que cualquiera del mundo del deporte pueda verse con su nieto, con su hijo y decir, mira, aquí estoy yo con Juanfra, aquí estoy yo jugando con él, ¿vale? Entonces, era ese espacio, ¿vale? Ahora, ¿en qué consistiera el evento? Bueno, de momento no hay nada fijado, está todo en proyecto, está todo en proyecto, pero no hay nada físico, ¿no? Ya se está empezando a trabajar en un vídeo y tal, bueno. Entonces, ¿en qué consistiera el acto? Vale, cuando esté ya hecho eso, cuando ya veamos la fecha de finalización de ese pequeño museo, no sé cómo llamarle, de Juanfra, Entonces, yo personalmente, Pepe Garrido, incluso uno a uno, y ya mediante también Marta Riva, que se va a encargar ella de hacer todo lo que es la logística de las redes sociales, haremos un Facebook, una página de Facebook, y donde dentro de ella se va a encargar un evento donde todos ya allí vamos a poder visitarla para apuntarse a los que quieran asistir. ¿Por qué? Porque el acto en sí, y ya no extiendo más, consistirá en lo siguiente. Un encuentro, insisto, ya ha hecho el museo, ¿eh? Bueno, el museo o la exposición. Ya ha hecho eso. Entonces, todos los amigos, familiares, exjugadores, ya me acaban de llamar, ayer estuve hablando con Chus Llano, con Alberto Pesquera, que fue su entrenador en el Caja San Fernando, y ya me dijeron el compromiso de asistir a ese acto, ¿eh? Vienten a los jugadores de fuera y tal. Bueno, entonces, nos juntaremos todos, en el principio era en el posito, pero para no tener que estar con el coche, haremos todo el acto en el Julián Jiménez. Entonces, en el Julián Jiménez nos vamos a hacer un encuentro, familiares, amigos, lo que sea, todo el mundo que quiera asistir, todo el mundo. Se va a exponer, se va a proyectar un vídeo documental, que eso se verá que se va a encargar, dijo Carlos, por eso ya os digo que todos los que estéis en los medios, cualquier ayuda que le podáis prestar a él, será bienvenida, ¿eh? Cualquier ayuda o técnica o de otros, o de que tengáis vosotros información de algo. Ya os ponéis en contacto con él. Entonces, se proyectará ese vídeo y luego, lo que se me han dicho muchas personas que quieren ellos participar a modo de contar anécdotas. Ah, Pepio, yo quiero contar una cosa que me pasó con Juanfra en el tren. Ah, pues, por la cuenta. Entonces, sería una forma muy interesante de que la gente hable y de que conozcamos más a Juanfra. Después de ese acto, que ya la gente haya expuesto y haya contado sus pequeñas anécdotas, pues, entonces, haremos el acto protocolario de la inauguración de ese pequeño rincón. Que no te lo he dicho yo, Juan, pero a mí sí me gustaría que con vosotros estuviese mi madre y su hijo. Ese sería lo más lógico, ¿no? Tal vez. Bueno, entonces, en ese acto, entonces, pues, se hace el acto protocolario de la inauguración de ese rincón y luego, si es posible, pues, me gustaría que nos tomásemos allí un refresco, una cervecita, un vinito. Eso sería lo que me gustaría. Y ya está. Es el acto. Miguel Casado apuntó, y me gustó, la idea de hacer una misa. Ya veremos si la ubicamos como misa de campaña allí mismo o como misa por la mañana. Eso ya veremos. Como está todo sin definir, está un poco todo en el aire. Y ya está. Ese va a ser el acto. Objetivo. Juanfra permanentemente expuesto con sus valores en un lugar de baloncesto donde los pequeños podrán ver y sus padres le podrán contar que un jugador con su juego aguantó 15 años en la ACB y no solo por sus jugadas, por sus gachos de izquierda, ni por su rebote, ni por su defensa. Increíble. Sino porque, como veremos luego, mucha gente habla de él más que del aspecto deportivo, del aspecto humano. Trato con el banquillo, trato con los jueces, con los árbitros, trato con la gente. Eso es importante. Y eso yo creo que es un valor muy importante para los pequeños. Y no sé si tengo que decir algo más respecto al acto. Ah, bueno, sí. Insisto que se creará un Facebook y yo me encargaré personalmente de que todo el mundo esté alerta y esté pendiente de cuando haya fecha, que de momento no hay fecha. Con su amigo y tal. Es verdad que fuera de Carter, digamos, nos gustaría que todos los que hayáis participado en sus primeros equipos de la Sagrada Familia, de aquí también, de cuando jugo aquí en Linares, después de venir aquí, que queremos jugar un partido, una pachanga, es un partido, una pachanga con todos los jugadores y todas las personas que quieran participar, que se quiera hacer. Fuera de Carter, porque esto es una cosa normal, pero queremos que todos nos volvamos a vestir de corto, con nuestros buches y nuestras rodillas destrozadas, no importa, pero queremos que todos los que habéis jugado con Juanfra y que volváis a jugar para él. ¿Vale? Nosotros no quisimos en esta fecha en concreto hacer ninguna actividad deportiva. Estoy totalmente, estábamos y estaré siempre. El tema relacionado como persona y como deportista de Juanfra, a mi persona llega, no como a la familia, pero bastante, bastante. Entonces, yo voy a ser muy breve porque si no, romperían otras cosas que no quiero. Entonces, hay dos cosas que para mí son importantes, para mí son importantes. el baloncesto y Linares. El baloncesto y Linares la han liderado a nivel nacional Juanfra Garrido y a nivel de nuestra ciudad el trofeo Ciudad de Linares. Aquí hay una imagen del último trofeo Ciudad de Linares que jugó Juanfra Garrido con el Real Madrid. Está aquí. La última temporada que Juanfra Garrido jugó representando a su pueblo. Entonces nosotros queremos unir esas dos cosas. Esas dos cosas. El baloncesto Juanfra y Linares. Entonces, estamos trabajando en que el día 8 de diciembre el día 8 de diciembre haremos el trofeo Ciudad de Linares 25 memorias Juanfra Garrido. Y ahí habrá una serie de circunstancias que redundarán en lo que ha dicho Pepe. En la juventud, en lo que es el baloncesto y en lo que Juanfra era como persona. Y nada más.